El Espíritu Santo Elías sabía que una grande y necesitada lluvia vendría sobre la tierra. La anunció proféticamente a Aqab para que se preparara. Luego, Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Aunque sabía que la respuesta vendría, eso no quitaba que Elías debía orar fervientemente. La promesa, la bendición y todo lo que el Señor quiere hacer debe ser desatado en oración ferviente, con gran insistencia. Elías llamó a su sirviente y le pidió que fuera al mar a ver si venía la gran tormenta. Pero nada sucedió. Cuando oramos, puede pasar que algunas veces no sintamos nada ni tengamos ninguna señal de que algo vaya a suceder. Por eso Elías oró otra vez y envió a su sirviente otras siete veces. Y por seis veces el panorama era desalentador. Para que venga un derramamiento, un rompimiento que trae una respuesta de poder, necesitamos golpear los cielos en oración, hasta que la lluvia de la bendición se desate. Oremos así, Padre Celestial, dame una devoción ferviente para orar en el Espíritu Santo, para insistir en la fe, creyendo, clamando, proclamando y esperando que los cielos se abran. Gracias por la lluvia que viene sobre mí. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias. Gracias.